Si lo que buscas es un celular que te brinde características muy buenas, pero a un precio muy asequible en este 2023 y 2024, pues estás en el video correcto, ya que te mostraré los 3 mejores celulares baratos que cuentan con el potente procesador Snapdragon 870, un procesador que hoy en día sigue dando una potencia bastante buena. Así que para saber de cuáles celulares te hablaré, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. No olvides que te dejo el link de compra en la descripción de este video. Y sin más nada que decir, comenzamos. El primer celular que te hablaré en este video es del Poco F4 5G, uno de los mejores celulares de este top, y que es además un celular actual, ya que fue lanzado en junio del 2022, y la verdad que nos brinda unas especificaciones muy buenas. Una de ellas es que cuenta con una pantalla AMOLED que mide 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que nos brinda una experiencia muy suave para la navegación de las redes sociales y el uso de aplicaciones como juegos o demás. El panel es muy brillante y bastante vivido. Es compatible con HDR10 Plus y cuenta con la certificación Dolby Vision, lo cual esto hace que el contenido se vea nítido y bastante claro, dándonos la mejor experiencia visual. Este celular presenta una configuración de cámara triple en la parte posterior, que agrupa una cámara principal de 64 megapíxeles, una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. La verdad que la calidad de las fotos son muy buenas, ya que produce imágenes nítidas y muy coloridas en condiciones de buena iluminación. Ahora, en el apartado del rendimiento, como ya sabemos, este cuenta con un procesador Snapdragon 870, combinado con 6 u 8 GB de RAM de 128 o 256 GB de almacenamiento interno, en el que no cabe duda que este teléfono cuenta con un procesador bastante rápido. Lo que lo convierte en una excelente opción para los teléfonos en este segmento de precios. Este celular inteligente puede manejar múltiples aplicaciones con muchísima facilidad. En cuanto al rendimiento en los juegos, el Poco F4 5G es muy impresionante, ya que si eres un usuario que busca un dispositivo para juegos exigentes, entonces vale la pena considerar este grandísimo celular, si bien no es el celular con el mejor procesador del mercado. Aún así podrás ejecutar casi cualquier juego con el Poco F4 5G. Por cierto, es importante aclarar que el Snapdragon 870 es un procesador más estable en comparación con el Snapdragon 888, o incluso mejor que el 8 generación 1, cuenta con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 67W, por lo que nos durará un día completo o solamente lo tendrás que cargar una vez al día, al final cargará a una velocidad bastante rápida. Lo encuentras por los 5000 pesos mexicanos alrededor de 276 dólares o incluso a mucho menor precio, lo cual sin duda es bastante bueno para comprar en este 2023. El segundo celular que te hablaré en este video es del Realme GT Neo 3T, un celular que fue lanzado en junio del 2022, lo cual es un celular bastante actual igualmente. Además este cuenta con una pantalla AMOLED de 6,62 pulgadas con una taza de refresco de 120 Hz, lo cual todo se verá de una calidad muy buena, nítida y muy contrastada. Ya que cuenta con HDR10+, además todo se verá muy fluido igualmente como el celular pasado. El Realme GT Neo 3T funciona con el conjunto de chips Snapdragon 870 5G de Qualcomm, con 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno, lo cual este celular tiene la capacidad de manejar incluso las aplicaciones y juegos más exigentes con muchísima facilidad. Esto debido a que su procesador de 8 núcleos está diseñado para optimizar la potencia, la eficiencia y el rendimiento de este dispositivo. Y eso no es todo, ya que Realme ha pensado en todo, y con el fin de garantizar que su celular inteligente se mantenga fresco incluso durante un uso muy intensivo. Ha equipado el Neo 3T con un sistema de refrigeración de vapor de acero inoxidable Plus. Esta tecnología contribuye a disipar el calor rápidamente, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia de juego interrumpida y multitarea sin preocuparse por los problemas de sobrecalentamiento. Con respecto al departamento fotográfico, este incluye un sistema de cámaras impresionante que te sorprenderá si eres un amante de este apartado, ya que este cuenta con una configuración de cámara tripla agrupada con una de 64 megapíxeles como la principal, con una ultra ancha de 8 megapíxeles y una macro de tan solo 2 megapíxeles, en el que la cámara principal realiza tomas fotográficas muy nítidas y bastante detalladas, con colores precisos y con excelente rango dinámico. Sin embargo, sufre mucho en escenarios con poca luz, creando mucho ruido y produciendo imágenes poco detalladas. Este cuenta con una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 80W, por lo que además de durarte por mucho tiempo, este cargará en tan solo 30 minutos, lo cual es bastante sorprendente. Lo encuentras por los 5200 pesos mexicanos alrededor de unos 287 dólares o incluso mucho menos, lo cual es un precio bastante bueno, aunque aquí ya depende de cuál celular te guste más entre el primero o este segundo. Son un poco similares, aunque este tiene unas características como el disipador del calor, pero esto es cuestión de gusto. El último celular que te recomiendo comprar en el 2024 es del Moto G100, un celular que nos brinda especificaciones muy interesantes, como lo es su potencia que nos brinda un potente procesador Snapdragon 870, en el cual nos dará un rendimiento bastante bueno, ya sea para ejecutar cualquier aplicación o juego exigente de la Play Store. Además este cuenta con 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno UFC 3.1. En el apartado de enfrente nos brinda una pantalla IPS LCD de 6,7 pulgadas con una resolución de 2520 x 1080 píxeles, en el cual es Full HD+, lo cual todo se ve bastante bonito y muy bien colorido, ya que igualmente cuenta con HDR10, lo que nos hace que todo se vea bastante bonito. Otro punto importante es que cuenta con 90 Hz, en el cual todo se verá fluido en cualquier apartado que tú quieras usarlo, ya sean redes sociales, juegos o navegando desde la propia interfaz del celular, lo cual me parece un punto bastante bueno. Eso sí, no cuenta con 120 Hz, pero estos 90 Hz que cuenta la verdad que no se siente nada atrás. Este cuenta con una triple cámara en el que hace muy buenos trabajos, la cámara principal de 50 megapíxeles. La verdad que toma fotos muy buenas para hoy en día, aunque no es su punto más fuerte, pero la verdad que para mí sí hace un trabajo muy digno. Otros puntos buenos es que cuenta con entrada USB tipo C 3.1, en el que podrás conectar una televisión o a un monitor, por lo cual podrás jugar desde ahí o ver tu propio celular en la pantalla, lo cual me parece un punto muy bueno. Lo encuentras por debajo de los 7500 pesos mexicanos, alrededor de unos 438 dólares, un precio que por lo que nos brinda, sí conviene comprar en este 2023 y 2024. Coméntame qué tal te pareció el video, dime desde qué celular comentas y yo te dejo un corazón. No olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video. Y adiós.